Es curioso que hayan salido dos películas sobre exorcismos separadas por un año y las dos protagonizadas por Russell Crowe pero que no tengan nada que ver entre sí y las dos son grandes ejemplos de todo lo que no hay que hacer si quieren escribir ustedes una película sobre exorcismos. La primera tira más hacia la comedia bizarra, no es una comedia pero no se toma muy en serio el género que es el exorcista del papa en la que justamente Russell Crowe hace de un exorcista ambientada en los años 70s, 80s, en Italia, él hace de italiano con un acento muy particular y muy gracioso Gabriel, no me acuerdo el apellido, The Books are Good The Books are Good Bayada justamente en los libros de un tipo que existió en la vida real así que es una especie de película biográfica pero que deja de ser biográfica en el momento en que ocurren un montón de cosas sobrenaturales que si bien están en la biografía de este tipo no pasaron como en la película obviamente y después tenemos la película de este año, El Exorcismo que originalmente se iba a titular El Proyecto Georgetown ahora lo curioso de esta película, la de este año, es que en realidad se filmó en el 2019 estamos hablando hace 5 años con algunos reshoots en los años posteriores pandemia mediante y Russell Crowe primero filmó esta película y después filmó la otra solamente que esta tuvo tantos contratiempos que se estrenó recién ahora es muy mala esta peli, las dos son muy malas porque las dos justamente cuentan todo lo que no hay que hacer esta en particular es como sería el making of o sea como hacer la película del posible remake de El Exorcista dirigida por el hijo de aquel exorcista joven de El Exorcista la trama gira a una producción de cine que están justamente haciendo el remake de El Exorcista sin nombrarla nunca y Russell Crowe interpreta al actor que haría de El Exorcista en esta película falsa y él es poseído en esta ocasión esta se la toma mucho más en serio la posesión, el demonio y el exorcismo mientras que la otra a medida que avanza la trama decide que ya no es tan importante la seriedad del tono aquella aparte es una especie de misterio barra policial porque tienen que descubrir qué es lo que hizo la iglesia católica y la inquisición en esta abadía en España mientras que El Exorcismo, o sea la película de este año, no te sabría decir muy bien de qué trata y Russell, como dijo Fer, mi colaborador de cine cara a cara, vayan a ver esos videos Fer dijo que como Russell Crowe está gordo y viejo, solamente acepta papeles de gordo y viejo y tenemos que darle la razón se comió el gladiador bien, entonces, tenemos El Exorcista como un caso de película bien hecho incluso la profecía, la original, también, tiene algo de exorcismo ahí adentro tenemos el caso de Exorcista creyentes, ya tienen mi review de cómo hacer una mala secuela legado al respecto tenemos la primera profecía como otra, secuela, legado, mal hecha y tenemos El Exorcista del Papa y El Exorcismo como dos historias, digamos, originales barra independientes que no están relacionadas a esas ¿Qué es lo más importante si quieren hacer una película de exorcismos? Que sea verosímil El verosímil es la palabra que utilizó Richard Donner y la pegó en un cartel afuera de su oficina cuando hizo Superman en 1978 ¿Por qué? Porque tenían que vender a un tipo con mallas azules, capa roja y calzones rojos volando por la ciudad de Metrópolis que no existe y tienen que hacer que la gente compre la idea bueno, traigamos eso a colación con exorcismos hay mucha gente que es creyente y que cree en demonios y que cree que todo esto puede pasar y hay gente que no de todos modos son historias de terror nunca suelen ser 100% de terror son más que nada de suspenso y de drama y ese es el otro gran condimento el drama de los personajes lo que está ocurriendo en la película es que un demonio toma posesión de una víctima que suele ser un niño o una niña que es una persona frágil es una persona que no se puede defender un inocente y cómo esta posesión y este deterioramiento del alma y el espíritu de esta víctima afecta a todos sus familiares y cómo eso también incluso afecta al sacerdote en cuestión que toque resolver el caso cómo él tiene que dar un poco de su propia alma para resolverlo en el caso del exorcista del papa de por sí el verosímil se lo meten bien en el tuje porque ya tenemos gracias está rica porque tenemos un demonio que quiere dominar el mundo al despertar un montón de puertas al infierno para sacar a la luz a los 200 ángeles caídos que cayeron con Lucifer etcétera, etcétera, etcétera es más del estilo de Dan Brown y el código da Vinci que ojo yo voy a decir una cosa el exorcista del papa es entretenido eso se lo voy a conceder a mí me entretuvo y toda esta parte de descubrir sobre los demonios y todo ese canon y ese lore y esa historia está buena está mal ejecutada en sí y el personaje de Russell Crowe como el exorcista es simpático es entretenido y es divertido de ver en pantalla pero él no se toma muy en serio lo que está pasando y si él no se lo toma en serio yo como espectador menos antes de seguir si les gusta el video denle un me gusta un like y si no están suscritos al canal suscríbanse es gratis y a mí me ayuda un montonazo sigamos el drama de los personajes de la familia tampoco nos interesa demasiado porque el niño no lo llegamos a conocer demasiado con la madre no podemos empatizar realmente porque no vimos lo que pasó con el padre nos lo cuentan y después tenemos que sentirnos mal porque el padre de ellos no les dejó nada más que una mansión en España lo cual tampoco es tan terrible por más que esté embrujada y después tenemos a la hija los chistes que hacían te voy a tener que cortar ahí y tenemos a la hija adolescente que es completamente insoportable que de buenas a primeras empieza a tener miedo y ya deja de tener peso en la trama no hay una carga realmente dramática sobre ningún personaje excepto los pecados de los dos curas que honestamente no son ni tan terribles ni tan traumáticos y de nuevo todo se va al traste cuando tenemos también a un papa que están haciendo una especie de golpe de estado en el Vaticano y busca una historia muy épica que no existe después tenemos el caso opuesto que es el exorcismo donde sí hay un poco más de drama de personajes tenemos un actor que es chato cofondo el alcohólico drogadicto la mujer se murió de cáncer tiene una mala relación con la hija no encuentra trabajo porque está en una situación bastante mala en su vida y este papel puede revitalizar su carrera su vida personal y su vida como padre su relación como padre y después todo lo demás nos da lo mismo nunca está demasiado explotado porque él siendo el personaje más interesante es el que termina siendo poseído y gran parte de la película se la pasa siendo más un demonio que el personaje en sí y nos quedamos con el resto del cast que lo componen una hija que no va a ningún lado tiene una relación que no está demasiado explorada ni es tan interesante con la actriz de la peli y después tenemos al cura y al director y es como que la película empieza a dar vueltas y vueltas y tenemos un segundo acto muy largo y muy muy aburrido honestamente casi me duermo en la sala el demonio está en el set porque le pintó al guionista que el demonio esté ahí y empieza a poseer gente porque todo es porque sí porque pasa porque es así no es divertida no es entretenida no empatizamos con los personajes no nos parecen simpáticos en comparación con la otra tampoco desarrolla la psiquis de los personajes no tienen objetivos claros no tienen deseos muy claros o no son tan importantes o nunca entran en conflicto en general y las dos como películas de terror que en realidad las de exorcismo mucho terror no son porque honestamente vean al exorcista de vuelta y díganme si se asustan pero las dos como terror no funcionan porque nunca dan miedo entonces cuál es el punto del vídeo primero no escriban historias de exorcismo chicos hay un montón hay demasiadas y ya es repetido van a caer en clichés van a caer en tropes van a caer en cosas repetidas y repetidas y repetidas incluso estas dos películas que menciono caen en clichés muy básicos y qué pasa con el cliché que no siempre está mal el cliché si bien es un lugar cómodo para replegarse cuando uno no sabe cómo resolver algo ahí sí recomiendo vayan con lo que está probado y después de última le dan una vuelta de tuerca por lo demás el cliché anticipa el final de esa idea ya sabemos hacia dónde están yendo porque ya lo conocemos es el estereotipo y las películas de exorcismos o los conflictos con exorcismos es básicamente la idea de que un demonio posea una persona viene otra espiritual sea un sacerdote o no y lo expulsa al demonio o el demonio gana ya está es un típico género de terror que no tiene más hacia dónde más ir y lo están demostrando todas las últimas películas de exorcismo que salieron es que honestamente incluso te diría que el exorcismo y barra la profecía que tiene algo al respecto no es tan exorcismo pero me fue parecido la idea fuera de eso no sé si hay otra que haya tenido realmente éxito o haya estado buena buena no hagan más películas de exorcismo y si tenían dudas todavía están escribiendo una de estas películas y quieren ver qué cosas no tienen que hacer porque van a salir mal vean estas dos películas el exorcista el papa y el exorcismo ahí van a tener la pista de todo lo que no funciona una pregunta para que todos me dejen en los comentarios es simple ¿conocen algún demonio del canon bíblico? y si conocen alguno ¿cuál y por qué les gusta específicamente ese? quiero ver esas respuestas porque yo tengo uno que me parece el mejorcito muchas gracias a todos por haber visto el video muchas gracias a los miembros del canal por seguir apoyándonos y si vienen a Argentina y quieren ayudarme con un único pago pueden venir a Cafecito no me voy a hacer rico pero puedo ir al cine con eso no sé bien qué video recomendarles porque como ya dije tengo de exorcista creyente la primera profecía recomendá tu video de guión pero creo que el que más les va a servir en este caso es cómo escribir un buen guión de cine y cómo escribir un buen personaje esos dos para ustedes les va a venir perfectos nos vemos en el próximo video y corte